La sexta extinción masiva ha llegado, alertan los científicos Hace miles de años, un gran meteorito impactó la Tierra y esa sería la gota que derramó el vaso para que los grandes dinosaurios desaparecieran Esto lo conocemos todos, fue una gran extinción masiva pero no ha sido la única en el planeta Junto a ella han ocurrido otras cuatro Por lo menos, lo perturbador es que según especialistas, investigadores y científicos la sexta extinción masiva ha llegado Lo brutal es que a diferencia de las anteriores esta extinción sería responsabilidad de una especie los seres humanos Ahora tú vas a conocer la historia completa y así saber lo que está ocurriendo Como te comenté, durante años, especialistas de todo el mundo han investigado lo que está pasando en el planeta y es que se han dado cuenta que varias especies están desapareciendo Es por eso que un grupo en particular decidió hacer un estudio a detalle y lo que encontró fue muy revelador El grupo está conformado por biólogos de la Universidad de Hawaii y especialistas del Museo Nacional de Historia Natural de París Ellos revisaron cada detalle, causas y efectos y se dieron cuenta que estamos actualmente en los primeros momentos de otro evento de aniquilación Es decir, está comenzando una nueva extinción masiva Y lo más sorprendente es que podría ser aún mucho más devastadora que la que marcó el fin de los dinosaurios hace 65 millones de años Según los investigadores, la extinción masiva actual comenzó desde el año 1500 Sí, cuando más avanzó la civilización, el mundo lo empezó a sufrir Y lo peor es que entre más avances tecnológicos lleguen, la extinción masiva se ha vuelto mucho más rápida Ahora bien, como te comenté, los investigadores descubrieron que por lo menos el 1.5 de las especies de mamíferos y aves se han extinguido desde el año 1500 Esto para algunos ya es mucho Y es que piénsalo, de cada 100 especies de animales y aves Más de una ha desaparecido en tan solo 500 años Pero lo brutal llegaría después, ya que tal vez no lo sepas Pero la mayoría de animales pertenece a un grupo particular que son los invertebrados Y cuando digo la mayoría, es el 95% de las especies animales Los invertebrados son como gusanos, atrópodos, moluscos, protozos, poríferos, celentereos, en fin Bueno, para que el mundo esté en equilibrio, la existencia del grupo de invertebrados es fundamental Y es que te repito, ellos son la mayoría de animales que hay en este planeta El 95% El problema es que los estudios anteriores sobre la extinción masiva que se está viviendo no se habían tomado bien en cuenta estos Y ahora, en esta nueva investigación, cuando ya se les tomó en cuenta El cálculo de los científicos es realmente aterrador Y es que, tomando en cuenta los invertebrados No han desaparecido en los últimos años El 1.5% de los animales Sino más bien, entre el 7.5% y el 13% Sí, de las 2 millones de especies conocidas en el planeta pudieron haber desaparecido el 13% Y esta, en tan solo unos pocos años Y el aumento de esta extinción se está llevando cada vez más y más rápido Eso sí, los investigadores fueron claros La culpa es de los seres humanos Y no, no es natural En las extinciones pasadas, fueron más bien eventos climáticos Erupciones volcánicas O incluso un impacto de asteroide Además, la extinción no se dio un momento a otro Sino fue un proceso un poco largo En cambio, actualmente, esta sexta extinción masiva está siendo extremadamente rápida Y es que los humanos lograron hacer algo único Tomar el control del planeta A grado tal que logró manipular la biosfera a gran escala Pero esto ha puesto en peligro a todos Y es que sí, nunca antes en la historia Una especie, en este planeta Tuvo el control del mundo Y ahora los humanos lo tienen Pero si no toman buenas decisiones No habrá ningún futuro Es así que ya lo sabes En los últimos 500 años Por culpa del ser humano Ya sea por la contaminación La caza Químicos Destrucción del hábitat El ser humano ha acabado por lo menos Con el 7.5% de las especies animales Que hay en este planeta Pero el número podría ser el 13% O bueno, esto hasta el momento Porque la extinción cada vez se hace más y más rápida Y esto nunca había pasado en la historia Ahora que conoces esta información Dime, ¿tú qué piensas? Para que siempre estés bien informado Suscríbete a tu cosmópolis Tanto en YouTube como en Facebook Además, conoce mi canal de misterio y terror Llamado Archivos Miedo Pero ten cuidado Es muy perturbador Archivos Miedo Yo soy Marco Antonio C Y esto Esto es tu cosmópolis Nos vemos pronto Un abrazo fuerte Bye